Hermanos del metal, escravos del capital, Hola, ¿qué tal? Soy Max Karrn. He vuelto del hoyo infernal, a convocaros en el mataz. Quitaos las regañas, despertar, comienza el juicio final. Hijos del acero y la industria, del heavy metal y la metalurgia, cargando la mientra y la armadura de tachas, el mundo aleaba con el signo de la hostia y la marcha. Orgas de dios, armas a la ciudad, reina la barbarie, que barbaridad, huyen los fijos y astro como heredas, mataban a los tíos, mataban a la escuela. ¡Veis el juicio final! ¡Para todos enemigos de verdad! ¡Oxila a mi fútbol! ¡A ti la disfacción! ¡Llevar el congreso! ¡Que felices vos! ¡Vision, fiesta, risas y oencia! ¡Eres el imperio del mar! ¡Eres buen! ¡A la cor, la cor! ¡Sala de su pueblo pasión! ¡Es el fin de la discriminación! ¡Eres buen! ¡Vuestro que vio! ¡Apocalipsis, Bolón! ¡Vuestro que destrucción! ¡Use como un futuro! ¡Venera Apocalipsis, Bolón! ¡Eres la barbarie! ¡No os huiden刻 a su 2023! ¡Si un final! por Erii Baldall, ¡Ozkai a gobierno! ¡Que barbaridad! ¡Muy un fuego, me encanta incertidió! ¡Es el fin por qué falta de la... A la cor el error, ¡ geschamos en su przymuli! ¡Es el fin de la discriminación! Si morir un cuerpo, señor, a Bucarín sin porón Cuerpo sin destrucción, jugando como un sol En el Aucarín sin porón No una tus lichetes, ya no sirven para Enséñale a tu perro, a cantar mi chianos para ver el cáncer Si sabes matar con las manos, no hay ningún problema hermano Olvid, olvid, nunca más serás, no harás la barbarie En el Aucarín sin porón Cuerpo sin destrucción, jugando como un sol En el Aucarín sin porón Aucarín sin porón Cuerpo sin destrucción, jugando como un sol En el Aucarín sin porón ¡Aucarín! ¡Aucarín! ¡Gracias, Bucarín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!